¿Alguna vez te has preguntado a qué se deben los agujeros hallados en algunos cráneos de zonas arqueológicas de todo el mundo? ¿Se trataba quizás de alguna operación, una lesión de guerra o una tortura? En este vídeo descubriríamos dónde, cómo y por qué se realizaban estos agujeros. Y como siempre toda la bibliografía empleada para este vídeo la tenéis disponible en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora y sin más miramientos, si quieres saber más sobre este tipo de intervención, quédate en este vídeo. Se trataba de un método conocido como la trepanación y según la RAE, que es la Real Academia Española, se trataba de horadar un cráneo o cualquier otro hueso, con un fin curativo o diagnóstico, por la que la persona en el momento de la intervención se encontraba con vida. Es considerada por muchos expertos a día de hoy como uno de los tratamientos más antiguos de los que hay constancia. Se realizaba con diversos tipos de materiales, como una especie de punzón afilado que podía variar desde cuchillos, cinceles hasta piedras bien afiladas. Y se ha descubierto que tanto los procedimientos de esta intervención como los materiales varían muchísimo según la cultura y la época histórica en la que nos encontremos. Además es muy probable que al paciente antes de someterse a esta intervención se le diera algún tipo de sedante o estupefaciente, precisamente para que no sintiera dolor durante el proceso. Este sedante probablemente se mezclaría con algún tipo de alcohol como sería el vino o la cerveza. Para llevar a cabo esta intervención se desprendía el cuero cabelludo para así intentar acceder al cráneo con el fin de perforarlo. Tras esto se limpiaba la herida y se procedía a colocar como una especie de placa en el lugar donde se habría encontrado el hueso. Los estudios de estos cráneos nos han permitido saber que hubo un crecimiento óseo posterior, es decir, que estas personas sobrevivieron a esta intervención, algo que resulta increíble si tenemos en cuenta la complejidad de esta. Sin ir más lejos en la literatura podemos encontrar una novela titulada Sinú el egipcio, cuyo protagonista realizaba ni más ni menos que este tipo de intervenciones. En este libro nos relatan su actividad como médico, haciendo una clara referencia a la trepanación, el tema principal de nuestro vídeo de hoy, cómo se llevaba a cabo y el instrumental que utilizaba. Y aunque esto no lo podamos tomar como ninguna evidencia histórica, ¿por qué no deja de ser una novela? Sí que hay un dato bastante curioso en ella y es que Sinú el egipcio menciona en varias ocasiones que el porcentaje de supervivencia a esta intervención es muy bajo, pero como veremos posteriormente a lo largo del vídeo hubo civilizaciones como la Inca, en que este porcentaje subía hasta un 90% según los expertos, por lo que esta afirmación podía ser desmentida. Se han encontrado cráneos como estos agujeros que se pueden remontar al neolítico, posiblemente para curar la epilepsia o las migrañas. Aunque pudo haber otra razón por la que se realizaban este tipo de trepanaciones y es ni más ni menos que ritual, aunque esta teoría según los expertos es muy difícil demostrarla, dado que hay dolencias que no dejan ningún tipo de rastro en el cráneo. Sin ir más lejos, en Rusia se encontraron pruebas de trepanación ritual. Este descubrimiento tuvo lugar en el año 1997, cuando encontraron restos de más de 35 personas. Todas ellas habían sido sometidas a un tipo de trepanación bastante inusual. Todas ellas habían sufrido la trepanación en un mismo lugar, una zona del cráneo conocida como Belión, donde una intervención de este calibre puede llegar a ser muy peligrosa, llegando a provocar hemorragias e incluso la muerte. Además, se puede saber que ninguno tuvo una dolencia anterior, es decir, que fueron operados mientras estaban sanos. Y en la biografía del vídeo os dejo el enlace a la investigación completa, porque sin duda es muy interesante. Respecto a Antiguo Egipto, ya he mencionado con anterioridad con la obra de Sinuel Egipcio, no hay evidencias, pruebas ni referencias de que la trepanación fuera una práctica común. E incluso yo no he encontrado ninguna fuente que así lo confirmase. E incluso también podemos encontrar el famoso papiro de Edwin Smith, un antiguo documento médico que se remonta a la decimoctava dinastía, y tampoco menciona nada al respecto. Elliot Smith, un arqueólogo, catedrático en anatomía y además egiptólogo, el cual también fue un especialista en la posición del cerebro, tampoco encontró señales de trepanación, tras estudiar diversos cráneos de este periodo. En cuanto al Imperio Romano, no existen las suficientes evidencias como para poder afirmar que la trepanación se tratara de una práctica habitual. Y esto es aún más difícil demostrarlos, teniendo en cuenta que los antiguos romanos tenían como costumbre incinerar los cuerpos, por lo que los restos óseos de esta época son muy escasos. En Grecia destacan los tratados hipocráticos, atribuidos a Hipócrates. Se trataban de un conjunto de escritos médicos, entre los que podemos encontrar numerosos libros, con temas muy variados, desde enfermedades, afecciones, epidemias, pero sin duda el más importante y conocido es sobre la epilepsia, titulado Sobre la enfermedad sagrada. Ahora vamos a otro continente, concretamente el americano. Aquí sí podemos afirmar que fue una práctica común porque podemos encontrar numerosos ejemplos en lo que actualmente son México, Bolivia y Perú. Las evidencias y fuentes en cuanto a Mesoamérica son variadas y extensas. Entre ellas destacan los relatos de los cronistas españoles e incluso los restos craneales que fueron hallados en determinados enterramientos, como serían los hallados en Monte Albán. Estos cronistas dejaron constancia de que la depanación se trataba de una práctica común, precisamente para aliviar dolores de cabeza muy fuertes. También nos mencionan la deformación craneal, pero más con unos fines estéticos, aunque podría tener otros. Pero esto ya lo dejamos para otro vídeo. Se sabe que esto se realizaba con ventajes, o incluso el uso de tablas para comprimir la zona. Lo realmente curioso es que estos cronistas mostraban indicios de curación, es decir, que estas personas habían sobrevivido a esta intervención, y también encontraron indicios de que había daños en el cráneo, por lo que se pudo saber y demostrar que efectivamente esta intervención se había realizado para aliviar algún tipo de dolor. Sin embargo, en otras zonas de México se habían podido encontrar cráneos que presentan otro tipo de trepanación, donde trataban la parte posterior del cráneo sin llegarlo a perforar por completo. Un ejemplo lo podemos encontrar en las zonas que pertenecieron a la civilización maya, donde el agujero se realizaba justo en el centro, utilizando una técnica que consistía en rebajar el grosor del hueso, sin llegar a perforar del todo, aunque en ocasiones no nos quedaba más remedio que hacerlo. Esta práctica también la podemos encontrar en el antiguo Perú, pero concretamente, por ejemplo, en la famosa civilización inca. Se piensa que pudo ser una práctica muy utilizada, sobre todo tras enfrentamientos en batalla, para así eliminar fragmentos que pudieron quedar en el interior del cráneo tras un golpe. Y se piensa también que pudieron utilizar como alguna especie de coca o chicha, para anestesiar al individuo. Y a continuación, seguramente le cerraban la herida con algún tipo de placa o lámina, posiblemente de oro. Por lo que esta práctica fue utilizada, entre ellos, con fines curativos. Y el nivel de supervivencia, como mencionábamos al principio del vídeo, era muy alto. En la Edad Media, en el Renacimiento, esta práctica se siguió utilizando, pero quizás podemos encontrar algo llamativo. Y es que, como muchos de nosotros ya sabemos, en aquella época la religión tenía una gran influencia, y la gente era muy supersticiosa. Por lo que esta práctica también fue utilizada para eliminar espíritus malignos e incluso curar la locura. Pero esto no es algo que haya quedado en desuso, sino que a día de hoy se sigue llevando a cabo, pero evidentemente con una tasa aún incluso superior a la de la antigüedad. El conocimiento de esta intervención se extendió en el año 1865, de la mano del antropólogo Espargeus Schier, dado que trajo consigo un cráneo trepanado de Perú, del cual afirmó ni más ni menos que el individuo había sobrevivido a esta intervención, creando así, por decirlo de alguna manera, muchísima curiosidad sobre ello en Europa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y si este tipo de intervención te ha sorprendido para bien o para mal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.